Dentro del contexto de la educación en pantallas, hoy vamos a dar una serie de ideas que nos pueden ayudar en la educación del futuro digital de nuestros hijos. Una de ellas sería el establecer una planificación de cómo queremos que nuestros hijos vayan introduciéndose en el uso de las tecnologías. Entonces, esto sería bueno que los padres se pusieran de acuerdo, se sentaran, igual que hablamos de que nos gustaría que fueran de mayor o como nos gustaría inculcarles una serie de valores, podemos planificar también esto, pues más o menos a qué edad pensamos que es bueno que empiecen a utilizarlas, a que el primer móvil que vayan a tener cual nos gustaría que fuera, si va a ser un smartphone, si no, si va a ser suyo, si se lo daremos cuando se haga y cuando vuelva nos lo tiene que dar, etc. Esto nos puede servir en un futuro para cuando nos encontramos ya con esas situaciones, que sepamos de antemano la idea que tenemos, aunque luego no hagamos exactamente lo que hayamos planeado, pero ya tenemos una idea de lo que queremos hacer en ese tipo de situaciones. Otra idea muy importante es la de que tenemos que hacer un ejercicio mental de asumir la educación en las tecnologías dentro de lo que es la educación integral de nuestros hijos. Es decir, igual que les inculcamos el orden, igual que les inculcamos el que tengan autoestima, igual que les inculcamos la empatía, les tenemos que inculcar también toda esa serie de valores para que luego la sepan utilizar cuando tengan en sus manos ciertas tecnologías como puede ser un smartphone. A raíz de esto también es muy importante el tema del ejemplo. A veces pensamos que los niños cuando son muy pequeñitos no se dan cuenta del uso que hacemos nosotros de los móviles. Lo utilizamos para hablar con amigos, lo utilizamos para trabajar, pero los niños en realidad lo que están viendo es que estamos con el móvil todo el día en la mano. Entonces, es bueno, aunque pensemos que son pequeños y que no es necesario, sí que es bueno que nosotros mismos nos vayamos poniendo ciertos límites para que luego el día de mañana, cuando ellos sean utilitarios, no sea una lucha, sino que lo vean como normal porque lo han visto en nosotros. Por ejemplo, podemos empezar por tener un sitio en casa donde cuando llegamos dejamos los móviles y no los cogemos a no ser que nos estén llamando o que estemos esperando un email de trabajo o una llamada importante, pero que no nos vean que cada vez que suena el móvil, si lo tenemos cerca, inconscientemente lo vamos a coger y vamos a ver quién es o vamos a contestar. Otra idea, por ejemplo, sería el establecer de vez en cuando, pues una vez al mes, un día en familia offline, por ejemplo. Pues si tú te vas de excursión, te dejan los móviles en casa, bueno, te puedes llevar uno, si crees que puede pasar algo, te llevas uno, pero lo apagas y lo pones en la mochila. O un día, aunque sea un día de lluvia, pues puedes estar en casa con los niños jugando a juegos de mesa, viendo alguna película en familia, haciendo diversas actividades que no tienen por qué ser jugar a videojuegos o jugar con la tablet. Dentro de este contexto también es muy importante que estemos los padres a la última en cuanto a modas tecnológicas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, qué aplicaciones son las que están consumiendo ahora mismo los adolescentes, qué redes sociales son las que se llevan más, qué videojuegos son los que están más de moda, qué contenidos tienen. Entonces, tenemos que estar como muy atentos a cualquier cambio o a cualquier novedad que pueda surgir, porque en un momento determinado ellos, cuando empiezan a conocer todo este mundo, van a tender a preguntarnos. Si la primera vez que nos preguntan o la segunda vez que nos preguntan no sabemos contestarles porque no sabemos de qué están hablando, la próxima vez lo más normal es que no nos pregunten a nosotros, pregunten a un amigo o pregunten a Google. Y ahí ya perdemos ese control de una respuesta educativa que nosotros queremos darles en este momento. ¿Cómo podemos estar actualizados? En este sentido, pues hay muchísima información en Internet y yo, por ejemplo, recomendaría algunas revistas digitales, como pueden ser Contraste y Empantallados, que se pueden encontrar en Internet, y que nos dan mucha información, tienen artículos interesantísimos y muchas ideas que nos pueden ser útiles. No tenemos que olvidar que los padres somos los primeros y los principales influencers de nuestros hijos. Muchas gracias y espero que estas ideas os sean de utilidad.